¿Te gusta la carne? ¿Pero alguna vez estás cuestionado la moralidad detrás de su consumo? O sea, ¿crees que está bien comer carne? Miren este animalito, es indiscutiblemente inteligente. ¿Creen que está bien comer animales inteligentes? Si comiéramos un perro, ¿les parecería bien? En algunas culturas está bastante aceptado. Aunque aquí lo consideremos una abominación. ¿Pero con animales como el cerdo no lo es? ¿Está bien que los animales que comemos lleven una vida completa de tortura? La realidad es que la cantidad de gente en el mundo es muchísima para alimentar. Y la industria alimentaria ha encontrado que la forma eficiente de hacerlo es a través de mataderos. Máquinas de matar. Espacios ínfimos para vivir, donde los pobres animales no se pueden ni mover. Esos animales nacen para hacer alimento, una vida desgraciada y miserable. Y está probado que muchos de ellos sienten como los perros o como los gatos. Y quiero que recuerdes algo, yo no soy vegano. Pero es muy difícil ir en contra de argumentos tan sólidos y fuertes como estos. Y ojo que ni siquiera he mencionado que la ganadería es uno de los principales motivos de contaminación ambiental del mundo. Y si no quieres ser vegano, todo bien. Lo único que tienes que saber es que hoy el 1% de la población ya lo es. Y para dentro de 10 años se proyecta que va a ser el 10%.